Doing alright Where will I be this time tomorrow Just enjoy the sinking inside Anyway, I should be doing alright I should be waiting for the sun And anyway, I got your heart away I should be waiting for the sun I should be waiting for the sun ¿Humpy Bong? ¿Es un chiste? No lo hagas, Tim Lo siento mucho, pero así no llegaremos a ninguna parte Universidades, tabernas Tengo que intentarlo ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo siento, estaba buscando a la banda Creo que están afuera Creo que tienes razón, el show fue una mierda Bueno, creo que pudo haber estado mejor, sí Tengo mejores cosas que hacer los sábados ¿Puedo darte sus nombres? Yo disfruté el show Gracias, hermano Gracias Llevo tiempo siguiéndolos, de hecho Smile Tiene sentido para un estudiante de odontología Y tú estudias astrofísica, ¿no? Sí Tú eres el del cerebro Sí, supongo que sí Yo estudio diseño aquí ¿Ah, sí? Sí También, ah, compongo canciones Podría interesarles Lo hago por diversión, en realidad Llega cinco minutos tarde Ah, nuestro vocalista se fue Van a necesitar un reemplazo ¿Se te ocurre alguien? ¿Qué opinan de mí? No con esos dientes, amigo I know what I'm doing I got a feeling I should be doing alright Doing alright Doing alright Nací con cuatro incisivos adicionales Más espacio en la boca, más registro Consideraré su oferta ¿Tocas el bajo? No No